Está en el estudio para dialogar con nosotros el subsecretario de Seguridad del Distrito 1 de Julio, Walter de Paoli, también con el director coordinador de algo que cumplió año ayer, justo ayer, la Guardia Urbana Municipal. Bienvenidos Walter, Federico, bienvenido a los dos. Estamos hablando con Federico Arando, obviamente. Bien, bueno, para el área de seguridad, ¿qué significa hoy la Guardia Urbana Municipal? Gustavo, buen día. Importantísimo. Es una función que desde hace un año que está cumpliendo la función, llevada a cabo en la creación con el anterior subsecretario, Fabián Beltrán, que hizo las gestiones correspondientes ante el Ministerio de Seguridad y el municipio, obviamente, para la creación de la Guardia que hoy está Federico Aranda a cargo de la misma. Es importantísima la función, bueno, que más que Federico que te va a contar la función específica de la Guardia. Hoy yo cumplo 79 años a cargo de la... 79 días. Ah, perdón, yo... Años no. No, pensé que dije años de edad, no va. No, 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 todavía no, estamos lejos. 79 días, desde que asumí... Bien. O sea, que los venimos contando bien. Eso te va a decir, yo... Los cuentos, me gusta contar los días. Está bien. No, 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 está muy bien. Bueno, y vos 365, Federico, bienvenido. No, año, eh. No, no, estamos hablando de días. Un poquito más de días, sí. Estamos hablando de días. 365. Bien, y cuál es la experiencia que cosechas de eso. La verdad que muy, muy, muy nutritiva. Bueno, me gustó mucho este año de trabajo. Me gustó mucho contar con la gente y armar el grupo de trabajo que somos. Que es un grupo de trabajo que está como el primer día. Con las mismas ganas de dar respuesta y de seguir y de resolver. Lo que pasa es que siempre son cosas nuevas. La gente confía mucho en la Guardia. Nos consultan mucho. Nos llaman mucho, se acercan mucho a la oficina. Y siempre son temas nuevos a resolver. Y todos los agentes de Guardia Urbana y los empleos administrativos también están como con las mismas ganas del primer día. Y eso es lo que hace que la Guardia siga. Bueno, ustedes están en una suerte de vidriera expuesta y vidriera pública. Donde además hay mucho tránsito de gente de Paso, de 9 de Julio, del distrito, de otros lugares. Y también eso moviliza. Esas vidrieras así abiertas. Los negocios con grandes vidrieras atrapan, atraen y uno entra por lo menos a consultar el precio y se moviliza. Y esto pasa así. Sí, fue la idea desde un primer momento. Decir el lugar donde íbamos a estar y demás. Y cuando vimos que había una oficina sin usar dentro de la estación terminal, fue la idea de estar ahí y cerca de la gente las 24 horas del día. Generalmente en el municipio tiene muchas oficinas. Todas sus oficinas cierran. Y la gente ya sabe que a la una de la tarde ya no puede ir o hasta el otro día no tiene para hacer su reclamo. Nosotros estamos las 24 horas. Y estamos tal vez también para escuchar ese problema que tiene un ciudadano que al otro día somos nosotros quienes lo articulan con otra oficina. Eso nos hace la gran demanda también. Que estemos las 24 horas del día y que se puedan acercar en cualquier momento. Nos gusta. Estamos en una vidriera literalmente, pero nos gusta. Federico, 365 días, más de 4.000 intervenciones. Esto habla del compromiso permanente que ustedes tienen y que lo estás señalando en este momento. Sí, esas 4.000 intervenciones son sin contar las 500 intervenciones que hicimos nosotros en lo que es tránsito. Guardia Urbana, además de toda su labor, que es estar al servicio de lo que la gente necesite, en cuestiones como animales sueltos, ruidos molestos, convivencia urbana y demás. Trabajamos mucho y trabajamos operativamente con tránsito. Y en estos 365 días hicimos 500, un poquito más, de operativos de control de tránsito. Donde hoy vemos los resultados también. Hoy cuando vemos que la gente que circula en moto lleva más la documentación, mismo en autos, se labraron miles de infracciones. Hablo de miles de infracciones. Solo por uso de casco se labraron más de mil infracciones. Realmente cuesta mucho, realmente es algo cultural también nosotros que tenemos en la ciudad, pero hoy vemos resultados. Yo soy de pararme en las esquinas, soy de ir a los operativos, soy de contar cuántas motos pasan, cuántos autos pasan, y vemos los resultados de a poco. Y esa campaña de la obligación del uso del casco, y sobre todo por un tema de seguridad, con el tema del uso del casco, la pregunta es, ¿prende la gente? ¿Vos en esa observación ves que todos los días aparece un casco por lo menos más? Sí. La respuesta es sí. ¿Que es lento? Sí. ¿Que es mucho más lento de lo que nosotros queremos? Por supuesto. Pero hoy vemos. No encontramos un casco en la calle. Y cuando nos juntamos con la dirección de tránsito y dijimos, tenemos que trabajar en esto, hoy, no te sé decir bien la estadística, pero lo estamos viendo mucho más. Supongo que estabas en 10 personas y veías 9 sin casco. Hoy por lo menos estás viendo 8 sin casco. Sí, sí, sí. Y un poquito más quizás también. Bueno, no, pero para... Lo que pasa es que sí, son 10 motos y no veíamos ninguno, y hoy 4 o 5 con casco vemos. Y un 50% más o menos. Ah, bien, entonces va avanzando la concientización en importancia. Este, es un... Cuando nos habíamos puesto de acuerdo con Federico, que si en 6 meses teníamos que, por lo menos, llegar a un 80, 90%, no solamente el uso del casco, como bien le explicó Federico, la concientización del uso del cinturón de seguridad, cruzar bien por la senda peatonal, no uso del celular en el manejo, la documentación encima del vehículo, respetar todas las leyes de tránsito, y así, de alguna manera, vamos a tener que evitar los accidentes que tenemos diariamente. Bueno, yo contaba muy temprano hoy, un poco también para los oyentes como reflexión y abrir el debate en cada uno de ellos, que el uso del cinturón de seguridad se convierte... Ahora tiene rango constitucional. Les digo rápidamente qué pasó. Un señor andaba sin cinturón de seguridad, lo que vemos todos los días 9 de julio, solo, no solo se le hace la multa, bueno, lo judicializó. ¿Cuál es el argumento? Yo, por el artículo 19 de la Constitución Nacional, las acciones privadas de los hombres están exentas de los jueces, ¿puedo estar adentro de mi auto porque voy sin terceros, sin ocupantes, sin el cinturón de seguridad porque no pongo en riesgo a nadie? Llegó hasta la Corte. Llegó hasta la Corte. ¿Qué le dijo la Corte? No, señor. El uso del cinturón de seguridad es esencial porque usted choca, origina efectos colaterales y si en el choque lo despide por el parabrisa, no solo, si a usted le importa nada su vida, se le vamos a respetar que su vida no se impide, pero sí que tenemos que cuidar la vida del otro y los bienes del otro. Entonces, le puso ese límite y conjuntamente con ello hizo toda una fundamentación, cuento borbotones y a grandes rasgos, la importancia del uso del seguridad, pero no solamente del conductor, de todos los que estén arriba del vehículo, los de atrás también, obviamente. No solamente la rotura del parabrisa, en un choque las puertas se abren y sale despedido, los ocupantes. Y ahí ocasiona no solamente la muerte de la persona o la lesión grave, sino... Sí, sí, está todo explicado. Pero, les digo, para que la gente tenga plena conciencia de la importancia adentro de la ciudad, de ir de acá al provincial, de ir de acá a hacer las compras. Y aunque parezca raro también, eso es una pregunta. La gente va y nos pregunta, ¿es obligatorio el uso del cinturón? Casualmente, ayer estuvimos hablando de eso con dos agentes a la tarde, porque la gente se acerca y pregunta, ¿es obligatorio? ¿Y yo por qué tengo que usar casco? ¿Y por qué tengo que hacer? Y no solamente en algo visible como es el casco. Logramos que ahí sí estamos un 80% de que se lleven, hacemos controles severos con eso, con el tema del uso de la documentación, de los vehículos, del seguro, de la licencia de conducir. La licencia de conducir que nos encontramos con, yo no sabía que era así, que era mucha la cantidad de gente que circulaba sin licencia de conducir. Y hoy nos encontramos también articulados con la oficina de licencia, que sabe que a lo mejor secuestramos los vehículos, que saben quiénes son los dueños del vehículo y que tienen que sacar la licencia. Y la gente lleva la documentación, mucho más que hace un año. Mucho, ¿eh? Sí, sí, tener plena conciencia de lo que... Además, nadie está exento... La obligatoriedad para circular. Sí, sí, tal cual. Y que nadie está exento de eso, ¿eh? Nadie está exento de eso. Es como el documento. Hace un tiempo, esta parte, el documento de identidad no lo usábamos para nada. Hoy, cualquier trámite, el documento. Que te conozcan el documento porque tienen que corroborar el número, lo que fuere. Y entonces tenemos que usarlo. Bien. El área de seguridad, en estos 79 días, si tuviese que poner debilidades y fortalezas, ¿por dónde va? Porque uno observa que están actuando, que están trabajando. Está trabajando muy bien la comisaría a cargo del comisario Macarino, el oficial Beltrán, que es el encargado de calle, articulados con las distintas dependencias, patrullas y vial, más el narcotráfico, que siempre se asocia de Chivilcoy. Han hecho muy buenas tareas, no solamente de represión, entre comillas, sino de prevención. Y la siguen haciendo. Se han esclarecido muchos hechos de anteriores a mi gestión. Están trabajando muy articuladamente en el tema de seguridad. Las cámaras de seguridad son importantes, hacen aportes. Importantísimo. Importantísimo. Tened en cuenta que un hecho grave que tuvimos no hace mucho en un comercio, en un kiosco de nuestros medios, fue gracias al aporte, el esclarecimiento fue gracias al aporte de las cámaras. Tened en las cámaras, sí. Así que, bueno, en ese sentido, aporta muchísima información para el esclarecimiento del hecho. Bueno, hay un programa con un municipio conectado para que todas las localidades también tengan cámaras de seguridad. Algunos delegados, nosotros frecuentemente hablamos con los delegados de las localidades del distrito, y siempre charlando del tema de seguridad, piden más cámaras. ¿Esto está contemplado en esas demandas? Sí, 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 sí. Está contemplada, están pedidas más cámaras, o sea que a corto plazo esa demanda de las localidades va a estar subsanada, sí. De hecho, que hace ya con... se está para firmar un convenio con Quiroga, que es tu localidad, para la incorporación de más cámaras, que tenemos seis ahí, y no te quiero decir la cantidad que vamos a incorporar, pero sí. Es una demanda que ya se viene sufriendo desde hace un tiempito atrás que vamos a incorporarla. Federico, ¿las cámaras a ustedes nos ayudan, o las cámaras a su vez muestran la transparencia del grupo urbano municipal en la tarea? No, nos ayudan mucho. Nos ayudan también porque con esto que yo hablaba hoy, cuando vamos a un lugar a resolver un conflicto, cuando vamos, cuando estamos haciendo un operativo de control, en un momento en el que, y en un momento creo que siempre fue, vamos a controlar, y a casi nadie le gusta que se controle. Y nos ayudan y nos protegen también. Y me ayudan a mí también como un arma de coordinación interna. No, por eso te preguntaba, porque ustedes, hablando de vidriera, también están expuestos en el trabajo, y esto también es muy importante porque le da transparencia a la tarea, ¿no? Que la gente esté tranquila de la accionar. Sí, nos sucede también que estamos las 24 horas, hemos tenido situaciones de violencia, de violentas, ha ido gente a gritarnos, ha ido gente a amenazarnos también, y nos ayudan. La verdad que, necesitamos, es imprescindible para nosotros estar trabajando bajo una cámara. ¿Y de qué los van a amenazar? Y no, hay situaciones, la persona que uno le secuestra una moto, el conflicto, cuando uno va y tiene que multar un animal suelto, hoy, por ejemplo, tenemos una problemática que todo el mundo ve, nosotros no estamos haciendo, estamos mirando para otro lado, nosotros vemos y sabemos que tenemos, seguimos teniendo una problemática que era la principal y bajó muchísimo, pero sigue habiendo una problemática con los animales sueltos y con la inconsciencia de la gente que tiene quinos y vacunos sueltos en planta urbana. A más del 50%, eso se solucionó, se habló con dueños y demás. Hoy se sigue, seguimos luchando contra eso. Ahí también las cámaras nos ayudan, nosotros también labramos infracciones por el mal manejo. Y por los perros callequeros también lo están convocando. Por los perros también, los perros tenemos otro accionar, nosotros tenemos un albergue también que nos ayuda, también estamos articulados con ellos, lo que nos ayuda al albergue es que nosotros tenemos un lugar para proteger a ese animal también. No es que un perro muerde en la calle y hay que sacarlo, hay que, al perro siempre le pasó algo y hay que proteger primero a ese animal. Lo llevamos al albergue y tenemos la certeza de que en el albergue se fijan y lo cuidan, si está lastimado lo curan y demás. Tenemos un lugar, un lugar. Con los vacunos y los equinos es distinto. Y sigue siendo una problemática. Ahora tenemos dos llamados por semana para hacer un promedio de vacunos sueltos en algún lugar de la zona urbana. Al principio teníamos 15 por día. Mira. Y ahora son dos por semana y casi hablamos con todos los dueños, ya tenemos la lista de todos quienes son los dueños de los animales sueltos y demás, que está mal, que ya lo han regularizado, pero sigue siendo. Nosotros seguimos recibiendo llamadas y esto lo digo porque seguramente nos escuche gente que ha llamado. Seguimos teniendo llamadas de gente que ve equinos y vacunos sueltos en los accesos de la ciudad. Es una problemática. Cuando vos vas y haces una infracción porque vos dejaste tus animales, no lo podés hacer, te explicamos por qué, te explicamos por qué te estamos infraccionando. Cuando se quita una moto a un menor de edad o una persona que tiene caño escape adulterado, esas son situaciones en las que nosotros lidiamos todo el tiempo de tener una oficina abierta a las 24 horas para que la gente se vaya a quejar sobre algo que no tiene razón. Eso es cierto también. Y si sucede algo injusto, para lo que el otro percibe, se le explica el por qué. Ahí también necesitamos, estamos articulados con policía, el centro de monitoreo nos ve por cámaras, el centro de monitoreo nos ha apoyado, sabiendo que estábamos viviendo una situación que no era habitual. Particular. Y sí. Federico, en varios lugares en su momento se habían originado como basureros vecinales. La gente elegía un lugar y tiraba la basura ahí y después se iba acumulando. No solo prohibido, sino también el daño y los efectos. ¿Eso también ustedes lo observan, lo ven y articulan en consecuencia? Ahí nosotros lo que actuamos es como un ente de constatación. Vamos hasta el lugar, lo identificamos, lo descargamos, viene el barrio, la zona, la calle y lo derivamos al área que corresponde. Bien. Eso hacemos generalmente con todo lo que desvía seguridad. Eso ya no es nuestra área. No, no, pero nosotros lo ven, da los ojos que ven. Pero somos nosotros los que estamos en la calle también permanentemente. Entonces, ahí se labran actas de constatación y lo derivamos, sí, a otra área. Bien. Walter, ahora que dije ojos, ojos en alerta sigue teniendo demanda permanentemente gente que se interiorice, que quiere sumarse y también dentro del distrito. Sí, sí, sí. De hecho, que bueno, estamos en todas las localidades. Ahora el martes vamos a ir a La Niña nuevamente, donde vamos a tener una reunión con el delegado Mirco, Mirco Pardo, y distintas entidades de la localidad donde vamos a llevar el equipo que siempre nosotros nos movemos con patrulla rural, policía, guardia urbana, tránsito, bueno, ojos en alerta, fundamental, y vamos haciendo campaña en todas las localidades. después tenemos que ir a 12 de octubre, ya está anunciado, estuvimos en el provincial, Fren, queda Nahón, y bueno, las distintas localidades, tenemos que ir a Dudigná, y bueno, el 9 de julio hemos tenido la sociedad de fomento del barrio Luján, donde ahí se congregaron tres sociedades de fomento más, y bueno, la gente se va articulando con esta propuesta de ojos en alerta, donde es de suma importancia, como ya lo hemos hablado en otra oportunidad, que con un simple llamado, o un simple informe, claro, mensajito, ya repica en el monitoreo, donde se le da aviso al área que corresponda, ya sea patrulla, guardia urbana, policía, o tránsito, para que actúe en consecuencia. Bien, empezaste a transitar como director coordinador de toda la guardia urbana municipal, cerrar el segundo año, y normalmente la vida, como digo yo, está para crecer, no para cumplir años, y es parte de la vida. ¿Qué aspectos son los que se necesitan precisamente para sostener ese crecimiento, en el marco de toda esta demanda y todo ese trabajo que se está teniendo? ¿Entendida la pregunta, Federico? La realidad es que nosotros lo que queremos para este próximo año es potenciar la guardia, necesitamos obviamente para potenciarla necesitamos obviamente más personal que seguramente estaremos próximos a... estamos ahí. Pero también eso requiere capacitación. Sí, no es fácil tampoco porque requiere capacitación y requiere un perfil de persona para trabajar y requiere una disponibilidad también, requiere una disponibilidad horaria que es grande, los inspectores, los agentes de guardia urbana están dispuestos todo el día a que se los pueda llamar, pero sí, lo que queremos es potenciar y llegar a todas las localidades que hoy no estamos pudiendo, nos gustaría hacer el mismo trabajo que estamos haciendo acá en las localidades, para eso necesitamos potenciarla y necesitamos más personal para eso y probamos camino A, así que creemos que lo vamos a lograr, espero en un año estar sentado acá y decir ahora... Bueno, vamos a seguir hablando mucho que no van a pasar una idea sería una idea que como dice Federico tener en cada localidad no un grupo de 11 o 15 pero 2 o 3 sería lo ideal que acompañe la función del policía en el lugar y bueno, de a poco se va logrando lo vamos a lograr sí, 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 claro que sí porque hoy se tiene plena conciencia de lo que significa el cuidado, la seguridad y sobre todo la prevención esto es muy importante porque en el mundo se trabaja para la prevención está igual, está igual, sí, la prevención es fundamental es sustantivo falló la prevención y el hecho listo ya está por eso tenés que volver a empezar y bueno y 9 de julio es una ciudad amigable y requiere precisamente de esto para seguir siendo cada vez más amigable y evitar situaciones como la que contabas vos del 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 kiosquero y que la cámara de seguridad facilito que hoy esté judicializada la cuestión en un hecho que conmovió por la violencia es poco común también en la idiosincrasia nuestra exacto y no 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 es común o sea desde la época que yo estoy desde el tiempo que yo estoy es el primer hecho de tanta virulencia grave que bueno gracias a Dios no llegó a ninguna consecuencia que podía haber sido muy traumático pero bueno el accionar rápido de la policía en 8 horas logró la prevención y el esclarecimiento del hecho gracias también a las cámaras tal cual Walter muchísimas gracias por estar acá Federico muchísimas gracias si quieren dejarnos algún mensaje final en el marco del compromiso que tienen y el trabajo bienvenidos gracias a vos Gustavo y siempre decirle a la comunidad que estamos presentes en el municipio para lo que sea necesario las oficinas del municipio en cuanto a la subsecretaría de seguridad están siempre abiertas para cualquier inquietud de hecho que va siempre gente a a ver la posibilidad de mejorar de mejorar alguna situación no solamente en seguridad sino en otras áreas que siempre lo estamos derivando y si el área que nos compromete a nosotros en seguridad le damos la solución que le podemos dar que tengan plena confianza en esta subsecretaría que nosotros somos gente de 9 de julio que vamos a trabajar y estamos trabajando para 9 de julio y ese es el compromiso que yo asumí como ya te dije hace 79 días mi compromiso es permanente con la ciudadanía de 9 de julio lo voy a hacer siempre después de estar 35 años en la policía lo sigo haciendo porque me comprometí en esto y lo voy a seguir haciendo bien Fede estamos eso es lo que quiero decir también no es que solamente trabajamos mucho y estamos nos pueden encontrar se acercan y lo que necesitan no es que solamente queremos quedar en cualquier cosa el guardia urbana está no por eso que te está pasando también te podés acercar y estamos ahí para hablar nos van a encontrar acérquense muchísimas gracias